¿Qué me pareció? Mucha gente no la quiere, pero sé también. Después de que se tuviera privado de la libertad al ex escolta de seguridad del gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdés, Frank Armenta fue encontrado muerto por un camino de terracería por la carretera conocida como La Costerita. El procurador general de justicia del estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, señaló que el cuerpo fue identificado por pruebas de huellas dactilares. Fue en un recorrido de policías ministeriales, quienes localizaron el cuerpo en punto de las cinco y media de la mañana por este camino. El hoy oxiso presentó heridas de bala calibre 9 milímetros en la cara y marcas en las muñecas por las esposas, señaló Marco Antonio Higuera Gómez. Ya que el grupo de delincuentes que lo mantenían en cautiverio desde hace 68 días lo privaron de la vida con disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Abandonaron su cuerpo en un camino de terracería que conduce de La Costerita al fraccionamiento paro del sur de esta ciudad de Culiacán. Gobierno del Estado, por mi conducto en este momento, expresa su indignación por el actuar de delincuentes con una persona en completo estado de indefensión y a quien utilizaron para la perversidad de sus acciones. También expresó que en un enfrentamiento dado el 3 de agosto en la carretera México 15, a la altura de las brisas, se encontraron artículos pertenecientes al hoy oxiso, lo cual se asignó a la averiguación en donde destacan credenciales y dos escritos para un familiar. Frank Armenta fue privado de su libertad el 4 de junio del 2013, cuando éste se encontraba descansando en Guasave, donde sus familiares denunciaron los hechos, iniciándose así una averiguación previa marcada como la 178 diagonal 2013. Fue desde ese día hasta el 23 de junio que un video salió a la luz donde Frank Armenta hacía fuertes señalamientos contra Mario López Valdés, en el que lo acusaba de tener nexos con el crimen organizado. El segundo video fue publicado el 17 de julio por la tarde. Aquí los señalamientos siguieron contra el gobernador, donde supuestamente hizo un viaje a la tuna Badiraguato en helicóptero el 28 de febrero de 2011 para reunirse con Joaquín el Chapo Guzmán, acción que fue desmentida por el Procurador General de Justicia. Marco Antonio Higuera Gómez señaló que la familia del ex escolta tendrá el respaldo que necesite.